Hola, ¿qué tal? Resolvamos este ejercicio de la guía de admisión examen TEC de Monterrey. Tenemos este ejercicio y es un típico ejemplo de operaciones aritméticas donde hay signos de agrupación. Algo muy importante en el tema, debes de mejorar muy bien para este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a resolverlo. Lo primero que nos damos cuenta es que tenemos, voy copiando aquí el 3 paréntesis, y aquí tenemos un 4 a la menos 2. Entonces, recuerda que toda expresión con exponente negativo, la puedes volver con exponente positivo, y eso es obligatorio. Entonces, este 4 que está en la base, que es 4, que es arriba, lo pasamos en una fracción y entonces pasaría a la parte de abajo. Esto hace que el signo del exponente cambie, cambie, se alterne, es decir, si es negativo, ahora pase a ser positivo. El exponente no cambia, y si arriba no tienes nada, entonces recuerda colocar siempre la unidad. Luego tenemos aquí, menos por este paréntesis, es una regla de signos, te va a quedar menos un medio. Cerramos aquí el corchete, y luego si te das cuenta, este 2 al cubo, también lo puedes comenzar a evaluar, puesto que no representa una prioridad. Lo puedes evaluar al principio o al final. 2 al cubo, recuerda que es 2 por 2 por 2, y esto nos daría 8. Ahí está. Ahora, nos vamos a quedar con esta operación. Una vez que tienes exponente positivo, ya lo puedes evaluar. 4 al cuadrado, recuerda que sería 4 por 4, y esto nos daría un 16 aquí. Siguiendo, lo que te das cuenta, en el signo de agrupación es abordar lo que es la operación interna, lo que sería el corchete y las restas de estas dos fracciones. Mínimo común en este caso, bueno, es el 16. 16 entre 16, toca 1, por 1 de arriba te queda 1. 16 entre 2 te daría a 8, por el 1 de arriba te quedaría menos 8. Toma en cuenta, en consideración, el signo del medio. Ahora, esto de aquí ya lo podemos simplificar. 1 menos 8 nos tocaría a menos 7. Y ya tenemos ahí la fracción simplificada. Tienes menos 7, 16 avos. Entonces voy a ponerle aquí, le voy a poner el signo, menos 7, 16 avos. Y luego aquí viene este más 8. Con lo cual, ahora sí, tienes un producto de dos fracciones. Recuerda que a este 3 le puedes poner el 1 aquí abajo, y arriba por el de arriba, y el de abajo por el de abajo. Regla de signo siempre, menos por más te daría menos, te quedaría 3 por 7, te daría 21, 16 avos. Y luego nos quedaría este más 8. A resolver. Ahora, siguiéndole aquí abajo, tenemos que hacer aquí la fracción, nos damos cuenta que es 16 el mínimo común. 16 entre 16, nuevamente te queda 1, por menos 21, ponemos el menos 21. Y luego 16, recuerda que aquí tiene un 1, entonces sería 16 entre 1, 16, por el 8 de arriba. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. Sería 8 por 6, me daría 48, llevamos 4, me daría 100, sería 8 por 6, te daría 48, llevamos 4. 8 por 1, 4, te daría 12 aquí, 128. Ahí está. Y ahora sí, ya tienes ahí tu resultado. 128 menos 21, te quedaría 107 positivo 16 avos. Esta sería la expresión resultante en fracción. Date cuenta que los resultados te pide tomar el adecuado, pero lo tenemos en decimal. Solamente tienes que hacer 107 entre 16, ya sea de manera manual, o si te permite en calculadora, hacerlo también, y nos damos cuenta que se aproxima y es idéntico al inciso de 6.68. Este de aquí es la respuesta correcta. Hagamos un segundo ejercicio. Ahora presentamos operaciones, un ejercicio que muestra operaciones de fracciones. Recuerda que ya tenemos muchos videos sobre este tema, entonces te recomiendo, te dejo aquí uno, en lo que viene siendo las tarjetas del video. Vamos a adentrarnos a este ejercicio. Tenemos tracción mixta, 8, perdón, 5 enteros, 2 tercios, más 8 enteros, 1 medio, menos 2 quintos. Entonces, ¿cómo resuelves esto? Lo puedes hacer pasando todo a fracción impropia. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, se hace de la siguiente manera. El número grande multiplica al número de abajo, ¿sí? Por, y luego el resultado se suma con el número que tienes en la parte de arriba. Vamos a hacerlo. Multiplicamos 5 por 3, 15, y súmase de arriba. 15 más 2, 17. Listo, ya tienes el número de arriba, entonces sería 17, ¿y qué le pones abajo? Pues la partición, que sería el número que está aquí abajo, que sería 17 tercios. Así te queda. Para la siguiente también hacemos lo mismo, sería 8 por 2, me daría 16, más el 1, también tengo aquí 17, y me quedaría 17, en este caso medios. Y aquí este no tienes que hacer nada, puesto que ya lo tienes en partición de fracción impropia. Ahora, ya no tienes fracción mixta, has pasado estos números mixtos a fracciones impropias. Entonces, ahora sí, podemos ya resolver esto. Primero, mínimo común. El mínimo común de 3, 2 y 5, pues es, tienes que prácticamente aquí multiplicar. 3 por 2 te daría 6, por 5, 15. Entonces, bueno, perdón, 6 por 5 te daría 30. Entonces, el mínimo sería 30. 30 entre 3 te daría 10, por 17 son 170. Más, ahora aquí, 30 entre 2 te daría 15, y vamos a hacer, nos da 15 por 17. Vamos a hacerlo aquí. Sería 15 por 17. Sería 5 por 7, me daría 35, llevamos 3. 5 por 1, 5, y 3, 85. Ahora aquí, 1 por 7 me daría 7, desplazamos, 1 por 1 me daría 1. Esto me quedaría aquí 5, 5, 5, y aquí un 2, 255. Entonces me queda 255 aquí, y luego vamos a restar. 30 entre 5 me daría a 6, por el de arriba, que es 2, me queda 12. Y ahora sí, parece que ya tenemos nuestro resultado. 170 más 255 menos 12, ¿cuánto nos da? Primero voy a restar estos 2. 255 menos 12, me queda 243. Y de aquí, que ya sabemos que entre estos 2 me quedó un 243, así, sumamos el 170, lo cual ya es más fácil. Me quedaría un 3, luego aquí me queda 11 y 4. 413 nos va a quedar. 413 treintaos. Ahora, la fracción ya queda en el resultado y ahora nada más te queda simplificar. Recuerda, muy importante hacer simplificación de fracciones. En este caso, el 30 nada más tiene 5, mitad o tercera. Vamos a investigar si el 413 tiene alguna de estas particiones para que se pueda simplificar. En todo caso, si no la tiene, no se va a poder simplificar y te quedas con este resultado. Vamos a ver, mitad no tiene porque no termina número par. Quinta tampoco tiene porque no termina ni en 5 ni en 0. Y tercera, vamos a ver, 4 y 1, 5 y 3, 8. La suma de los dígitos me da 8, no me da un número que sea divisible entre este 3. Por lo tanto, no tiene ni esta, ni esta, ni esta. Nos quedamos con 413 treintaos. Y ahí tenemos este otro ejercicio de la guía de admisión. Recuerda que ya tenemos nuestro curso de entrenamiento en la plataforma para que puedas mejorar tus habilidades con ejercicios de este tipo. Te dejamos el link en las tarjetas y también en la descripción del video tutorial. Déjame tu comentario para ver qué otros videos, qué temas te gustaría ver de las guías de admisión para examen. Dentro de la plataforma de profesor particular encontrarás cursos y simuladores para tu examen de admisión a la universidad. Se trata de un curso en plataforma especializado en exámenes de admisión. Al acceder y adquirir cualquiera de estos cursos tendrás acceso a lo siguiente. Dentro de tu curso en la plataforma de profesor particular, una vez accediendo a él, lo primero que te das cuenta es que tenemos clases en vivo, sincronas, uno a uno con un profesor. Ahí tendrás el horario disponible y las sesiones quedarán grabadas en zoom y accedidas ahí directamente en tu sitio de la plataforma. Los cuatro menús principales, el primero te lleva al temario donde tienes acceso a la video guía de temas en video tutoriales ya pregrabados de cada uno de los temas de manera puntual. Podrás trabajar cada uno de los temas que te dicta tu guía de examen de admisión. Después, en el siguiente menú, que es el de descargas, podrás tener acceso a lo que viene siendo el banco de video tutoriales de descarga y también de documentos PDF, además de infografías útiles de estudio, las cuales te presentan tips, acordeones y resúmenes puntuales de apuntes específicos de cada tema. Luego viene la parte de simuladores. Primero, tenemos un simulador con retroalimentación por video. Y esto es, al acceder a cada una de las materias, te presentará distintos ejercicios donde si no los puedes resolver, entonces podrás acceder a ver cómo es la solución. Donde se te muestra un video corto rápidamente para retroalimentarte en base a los temas. También presentamos los simuladores de examen o los simuladores de sesión, los cuales son ejercicios que vienen cronometrizados por tiempo para que tengas y vayas adquiriendo habilidad y velocidad al momento de realizarlos y estar mejor preparado para tu examen de admisión. No te pierdas esta gran oportunidad con acceso limitado a todas las sesiones, costo único, promoción mensual y la garantía de revalidación del curso. Si no te quedas, vuelves a tomar el curso sin ningún costo.